Jesucristo Jesucristo es mi Dios Rey de Reis proclamaré Jesús es Cristo La batalla espiritual que no blasfema contra el Espíritu Santo de Dios En verdad les digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias con que blasfemen Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón sino que es culpable de pecado eterno Marcos capítulo 3 versículo 28 a 29 Jesús entró en una casa Fue cuando la gente trajo a Jesús un hombre endemoniado, mudo y ciego Cuando Jesús lo sanó, el mudo y ciego hablaba y veía Al ver esto, los escribas y fariseos que habían bajado de Jerusalén dijeron Satanás se aferró a Jesús Jesús está expulsando demonios usando el poder del rey de los demonios Después de oír esto, Jesús los llamó y les contó una parábola ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un país tiene conflicto dentro de sí mismo, ese país caerá Si los miembros de una familia pelean entre ellos, esa familia también caerá Si el reino de Satanás pelea entre sí, no durará mucho y caerá Jesús cuenta otra parábola Si un hombre entra en la casa de un hombre fuerte y trata de quitarle sus pertenencias Para tener éxito, deberá atar al hombre fuerte para que no pueda moverse Sin hacer esto, el hombre nunca podrá sacar nada de esa casa Te lo digo claramente, todos los pecados y insultos contra las personas pueden ser perdonados Pero quien blasfeme contra el Espíritu Santo nunca será perdonado y su pecado permanecerá para siempre La razón por la que Jesús dijo esto fue porque la gente decía que Jesús estaba poseído por un espíritu inmundo En la escritura de hoy, Marcos 3, 20 a 35, muchas personas se burlaron de Jesús, dijeron, está loco Incluso los miembros de su familia rechazaron a Jesús, acusándolo de estar poseído por un demonio Además, cuando los fariseos, escribas y los religiosos vieron a Jesús, lo insultaron, diciendo que estaba expulsando demonios fortalecido por el príncipe de los demonios ¿Quién es Jesús? Somos tentados por Satanás de Génesis 3, y no tenemos otra opción que dejar a Dios caer en pecado Convertirnos en esclavos de Satanás, quien tiene el poder de la muerte Y luego, vivimos en un estado de destrucción eterna Jesucristo es Dios quien nos salvó Él es el Mesías Jesucristo, simiente de la mujer Y según Génesis 3, 15, tomó prestado el vientre de la Virgen María, quien fue concebida por el Espíritu Santo Vino a esta tierra en carne, y aplastó completamente la cabeza de la serpiente antigua, Satanás Génesis 3, 15, la simiente de la mujer Jesucristo aplastó completamente la cabeza de Satanás Sin embargo, seguimos dudando de Cristo, y tratamos de investigarlo o analizarlo ¿Por qué? Dado que la potestad del príncipe invisible del aire ya se ha apoderado de las almas de todos Y las ha colocado en un estado extraño Rechazo Jesús es el Cristo, y trato de vivir solo centrado en Génesis 3 y en mí mismo Por eso, debo siempre hacer la batalla espiritual contra mí mismo Para aplastar la cabeza de la serpiente antigua, Satanás, que está en mi cuerpo como el pecado original El espíritu de la maldición inmunda que ahora posee mi alma, en el nombre de Jesucristo, simiente de la mujer de Génesis 3, 15, que aplastó por completo la cabeza de Satanás Sé arrancado de mi cuerpo, recibe la palabra del Dios vivo y vive como creyente de Jesucristo Así, debo primero destruir las tinieblas invisibles en el nombre de Cristo Ahora, para usar el poder en el nombre de Cristo de Génesis 3, 15, ¿qué debemos hacer primero? Juan 1, 12 Primero, debemos aceptar a Jesucristo como mi Señor y Salvador Cambiar mi identidad a un Hijo de Dios que posee el Espíritu Santo de Dios y el Espíritu de Cristo Y ahora, deben conocer los tres secretos en el nombre de Cristo Él es el verdadero rey que aplastó la cabeza de Satanás El verdadero sacerdote que resolvió todos los problemas Y el verdadero profeta que abrió el camino para encontrar Dios Con el triple oficio de Cristo, debemos atar a Satanás Quien siempre ha tomado control de nos a través del pecado original en nuestros cuerpos Maldiciones familiares, pecados autoimpuestos Y salir victoriosos sobre el enemigo Jesús también dijo en Marcos 3, 28 a 29 Todos los pecados y blasfemias de todos los hombres serán perdonados Pero quien blasfeme contra el Espíritu Santo nunca será perdonado Y será culpable de pecado eterno Los hermanos de Jesús que lo acusaron de ser loco recibieron perdón de sus pecados Sin embargo, si insultas la queda espiritual, nunca recibirás el perdón de sus pecados El único pecado que no puede ser perdonado es el pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo Por eso, Jesús dijo que las únicas personas que atan el terreno invisible de oscuridad Son su madre, su hermano y su familia Fuimos elegidos por Dios para ser el remanente de esta era Somos los protagonistas de la batalla espiritual Quien posee el Jesucristo de Génesis 3, 15 Quien aplasta la cabeza de Satanás Por eso, nunca debemos renunciar a la oración La batalla espiritual que aplasta la cabeza de Satanás Siempre que se acerca la oscuridad Debemos invocar inmediatamente el nombre de Cristo que aplasta la cabeza de Satanás Jesús es el Cristo Soy un hijo de Dios Todos los problemas acabaron Satanás vete Lleno del Espíritu Santo Evangelización mundial Hasta los confines de la tierra Seré su testigo A lo largo de esta semana Me esforzaré para conocer a Cristo que pelea por mí Luchando la batalla espiritual para aplastar la cabeza de la serpiente antigua Satanás Quien roba mi felicidad, las oraciones y la gratitud Haciendo lo mismo Los bendigo para que se conviertan en la cumbre espiritual Que cumpla la voluntad de Dios y salve esta era Dios Todopoderoso Gracias por darme la identidad y autoridad como su hijo incluso en esta tierra Por el poder del Espíritu Santo que está conmigo para hacer la guerra espiritual de expulsar demonios inmundos Permítame continuar mi guerra espiritual contra mí mismo, el mundo y Satanás Solo en la llanura del Espíritu Santo Y convertirme en la cumbre espiritual que deje atrás la obra maestra de la evangelización mundial Rezo en el nombre de Jesucristo Amén